Finalmente, después de tantos años, tuvimos el primer teaser de la película de Minecraft, y se ve... ...curiosa. Está bien culero. La verdad que este trailer ha causado muchas opiniones divididas, desde aquellos que no les gusta cómo se ven los mobs, otras personas que no les gusta la participación de los personajes humanos y que sean live action, otros que le darán el beneficio de la duda, y otros que mencionan que la película es una poronga y que hay que boicotear el trailer para que hagan un cambio tipo el Sonic feo. En cuanto a mí, creo que estoy en un punto medio de todo esto. Por un lado me agrada cómo se ven los piglings y los demás mobs hostiles, pero luego veo los animales y se ven bien curseados. Incluso aquellos que tratan de verse épicos como el lobo se me hacen extraños, y creo que eso se debe al tratamiento fotorrealista que le dieron a las texturas de los personajes. En cuanto a los personajes humanos, siento que sí me sacan de onda con el resto del mundo, lo que es extraño ya que se sabe que había sets reales para esta película, pero viendo el trailer, pareciera que los personajes estuvieron todo el rato en un cuarto de pantallas verdes a lo Space Jam. Y Jack Black como Steve, realmente es algo 50-50, ya que por un lado, es Jack Black, muy pocas veces decepciona. Pero por otro lado, definitivamente no era la percepción general de cómo se vería Steve en live action. Supongo que esto lo hicieron en pro de la comedia, pero no sé, habrá que ver. Lo que sí me da malas vibras es el hecho de que Steve no sea el personaje principal, y que este solo sea un personaje de apoyo en la cinta en puntos específicos, dejándoles el protagonismo real a los personajes nuevos, lo que admito que no me fascina. Por cierto, ¿alguien sabe quién es Emma Myers y por qué estaría carreando la película? Lo digo en serio, si no se están quejando en los comentarios del trailer, están hablando de esa actriz. Por otro lado, sí me gusta cómo interactúan con los elementos del juego, como la mesa de crafteo. Pero el hecho de que esta película sea básicamente un isekai, pues sí se siente como una decisión ultra corporativa. Pero bueno, solo nos queda esperar qué onda con esta película, la cual en temas de historia y lore, tal parece que hará una amalgama del juego original con elementos de Minecraft Dungeons y Legends. Lo sé porque lo hablé con un experto. Por lo que como apenas esto es un teaser, voy a darle el beneficio de la duda y esperar a ver qué más nos muestran. Pero si no hay referencias de Vegetta 777 o Creeper vs Zombies, no quiero nada. Capaz si termina siendo una comedia muy divertida, o por el contrario, una película de Minecraft será efectivamente una película. Tú que hasta el niño de rata revivió gracias a este trailer.